que me da muchísima pena informarle, pero la señora Bárbara hace unos días que... Un momentito, por favor. ¿Con quién hagas? Es el señor Sergio Aldama. Es un toque joven, guapo, ha viajado por todo el mundo y tiene muchísimo dinero. Pásamelo, yo lo entiendo. Yo me comunico con usted. Gracias, hasta pronto. Chao. ¿Usted lo va a atender? Sí, ya te lo había dicho, Rosaura. No, no, ¿por qué no me lo pasaste luego, luego? Perdóneme, licenciada, se me fue del santo al cielo. Si más vale que te concentres, Rosaura, porque yo no soy tan buena onda como Antonia. La próxima vez que llames Sergio Aldama, me lo pasas a mí, solo a mí, ¿ok? Sí, sí. No voy a perder semejante cliente. Sí, licenciada. ¿Dónde están los albañiles que no hay agua en el baño de la vida? Ah, pues, es hora del almuerzo. Bueno, aquí hay sindicato, ¿verdad? Yo no estoy enterada, ¿eh? No, 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 no hay sindicato. Pero pues uno también come. Licenciada, ¿y puedo repartir los volantes mañana? Lo que pasa es que tengo que ir a arreglar el departamento de la Florida. Sí, y también la señora Valeria quiere que vayamos a ver un departamento de la Condesa, entonces eso nos va a quitar otro rato. No, cancelen todo. Ahorita, la prioridad en lo que nos tenemos que concentrar es en repartir la totalidad de esos folletos en los alrededores del proyecto. A ver, ¿me pueden escuchar, Rosaura, por favor? O sea, estamos en una lucha, pero feroz contra el grupo inmobiliario. No podemos bajar la guardia. A ver, si no, porque ya perdimos media hora de almuerzo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya le cancelamos como tres veces a la señora y si le volvamos a cancelar, yo creo que se va a molestar. Ah, pues ese es tu problema, Alcides, ¿sí? ¿Por qué no le cumplen antes a la señora? Pues es que tenemos que uno nos dijo antes de eso. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, perdón? No, bueno. ¿Es que no te escuché? Si usted quiere, pues yo puedo repartir los volantes. Ay, no, gracias, Jorge. Ay, pues tenemos que ayudarnos. No, no, gracias, Jorge. Sin la señora Antonia y sin la señora Bárbara, pues tenemos que cargarnos la mano un poquito todos, ¿no? Yo puedo llevar a Yorley al departamento muestra. Yo justamente voy para allá. Ay, no te había visto. Leonardo, discúlpame. No, ¿cómo crees? Nunca te voy a pedir que lleves a Yorley, por favor. No, no, no. ¿Y por qué no? Tengo, te tengo una sorpresa, sí. ¿Ah, sí? Sí, una sorpresa, pero primero, mira. Me calla, sí. No, no, quiero un beso. Ah, ¿sí? Sí, sí, un beso. No, no quiero. Ah, sí, quiero. Mira. ¡Tarán! ¿Eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Es nuevo, es para que le puedas hablar a tu mamá cuando le necesites hablar, no como la otra vez que no tenías un celular. Oye, se ve bien. Aparte, ve, 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 le puse la foto que bajaste de internet. Se ve bien, caro, muchas gracias. ¿Eso es para ti? Ahora sí, muy bien, muchachito, ¿quiere becho? Quiero eso. Y aparte que tengo otra sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Averigúse. Bueno, pues sí, averigüé que la tipa esta, la novia de tu papá, ya están planeando su boda. Mandé a un cuate para que le echara a los perros y las telefonistas le dijeron que están planeando su boda y que está comprometida. Entonces, ¿por qué están acá? No, porque mi mamá jamás le va a dar el divorcio a mi papá. Acuérdate. Ok. No, 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 Jorley no tiene por qué ir a repartir volantes. No, menos te voy a pedir a ti que la lleves. No, no. Yo ya le pedía a Quintín y al Cides que lo hagan. Jorley cumple su función como empleada de aseo. Ninguno de los dos puede, así que yo la llevo porque yo no tengo ningún problema. Sí, eso estaría bien porque nosotros tenemos que preparar un chorro de cosas. Para eso nos contrató la señora Antonia. No, 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 que vaya el Cides a lo de los arreglos y aquí, Jorley, y yo repartimos los volantes. Quintín, tú no eres el encargado de tomar decisiones aquí, por favor. Además, tú no te preocupes porque si nosotros nos vamos en coche vamos a llegar mucho más rápido, ¿sí o no, Jorley? Como usted diga, señor. Nada más que primero de perdidas es el café porque si no aquí la señora licenciada Maite va a tener que contratar otra empleada que cumpla con las cosas aquí. Licenciada, si quiere yo llevo los volantes al coche del señor Torres. No, ya le pedí a Jorley que lo haga, querido. No te preocupes, yo lo hago, Alcides. No, 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 señor Torres. No, 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 nada. Con mucho gusto yo voy a... No, Alcides, tú ya te tienes que ir a la Florida a resolverlo desde el parámetro de la señora. Sí, 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 ya me voy para... ¡Bás tarde! Nada más voy a pasar a dejar los folletos al coche Bueno, pues como ves, aquí la obediencia purula, ¿verdad? Qué pena, licenciada. No, Jorley, nada más falta que todos se tomen el día y me pidan aumento de sueldo, ¿verdad? Tú tranquila. ¿Cómo cree, licenciada? Me da un minutito, no me tardo nada más con las cosas rapidísimo. Por favor, por favor. Leonardo, Leonardo, perdón. ¡Leonardo! Sí, perdón que me meta. Sí, en tu privacidad, pero creo que estás ilusionando un poquito demasiado a Jorley, ¿no? O sea, se te está olvidando que ella es la empleada de aseo. ¿Pero quién la va a bajar del pedestal? A ver, a ver, Maite, ¿cómo te explico para que lo entiendas? El que sea la empleada del aseo o la dueña de esta empresa me viene valiendo un reverendo cacahuate. A mí lo que me importa de Jorley es que es un ser humano para que yo le tenga una fe ciega y que basta que le damos una pequeña oportunidad para que nos demuestre lo lejos que puede llegar. Ajá. Bueno, ¿se ve que le tienes una confianza? Sí. Porque ella es una mujer que tiene mucha madera. Mucha más que otras que han pasado por la universidad, que tienen no sé cuántos títulos. Y que le falta algo que a ella le sobra y que es fundamental para cualquier negocio. Y es el don de gente, Maite. Como yo, Cristino, ¿eh? Como yo, Diego. A ver, Diego, te escucho. Como yo, como yo. ¿Me acompañas? Claro. Esa pispireta coqueta de la Jorley. ¡Qué bárbaro! Casi desnuda con la mirada al piltrafo ese del Torres. Nomás le faltó echarsele los brazos a la coscolina. No eres exagerado, Quintín. Lo único que le ofreció fue echarle un aventón. ¿Ya viste quién está allá? Si ya ves, Quintín, te dije que sí era. ¿Y entonces qué hacemos? Enfrentarlo. No, pero tú ya no tienes nada que ver con la señor Bárbara, ¿o sí? ¿Cómo dices, babosa? Ese señor es muy peligroso. Vamos a ver qué es lo que quiere. No, 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 Ancides. Mejor no le movamos. ¿Cómo le va? ¿Qué se le ofrece? Pues es lo mismo que le pregunto. ¿Qué? ¿No puedo estar aquí o qué? Claro. Lo único que quiero saber es si está buscando a la señora Bárbara. ¿Y tú crees que para buscar a mi mujer le tengo que pedir permiso a alguien? Ah, no, no, no. Claro que no. Pero se me hace que se está escondiendo por ahí, ¿no? ¿Tú quién te crees para venirme a preguntar? ¿Eh? Soy un empleado. De la empresa donde trabaja su exesposa. Y le recuerdo que no queremos ningún problema. ¿Sí? Ya, lárgate de aquí. Ancides, no te metas en un problema. Mire, nada más. Esto no es personal. Pero me advierto que voy a estar muy al pendiente. Si nos da un problema, yo mismo le voy a marcar a la policía. A mí no me amenaces, ¿eh? La calle es de todos. ¡Cállate! ¡Es libre! Además, no estoy haciendo nada más. Pésil, lárgate. Vámonos, Salsides. No te alebreces. Te ganas, Salsides. Y dime, ¿en qué te puedo ayudar? Porque no creo que hayas venido aquí nada más para llevarte a Yorley a repartir volante. Sería una pena. No, no, no. Acabo de estar con Antonia. Me comentó que Bárbara ya no trabaja con ustedes. Sí, sí, es una pena que Bárbara, pues bueno, ya no está. Y tenemos que contratar a una nueva vendedora. Una que sí sea, porque yo ya hablé con todos allá abajo. Les dije que es una bola de improvisados. Mira, mira, Maite. Yo no le comenté nada a Antonia porque ella se está recuperando. Además, tú eres la responsable del proyecto. Y te comento que van varias veces que me paro por el departamento muestra y está solo. Cuando se supone que ustedes lo iban a utilizar como una sala de ventas, ¿no es así? Sí, claro. Así es, así es, así es. Bárbara era la que estaba ahí la mayor parte del tiempo. Yo no estoy aquí para decirte cuál es tu trabajo. Yo estaba, yo a veces voy... No, no, yo no estoy aquí para decirte cuál es tu trabajo. Sino para que sepas mi preocupación. Porque te comento que el único que ha estado visitando el proyecto se llama Marcia. Ahora sí vimos al señor Jaime espiando. ¡Santo Dios! ¿Pero por qué no le dijeron que Bárbara ya no trabaja aquí? No, Rosa, ahora vaya usted a saber qué es lo que quiere. No, pues es que eso quiere decir que no regresó con él. ¿Y dónde andará? Porque Bárbara no tiene dinero para pagarse un hospedaje. ¿Dónde andará? Vente para acá. Pero permítame decirle que no porque sea una casa en remate está en malas condiciones. Ok. Gracias. Señora Valeria, ya me pude comunicar con el señor Ibarra y dice que sí va a comprar el departamento, pero que le hicieron una mejor oferta. De grupo inmobiliario, seguramente. ¿Sino quién? Ellos nos quitaron ese cliente, pero ¿sabe qué? Una pareja que Bárbara atendió el día de la inauguración me dijo que ellos quieren ver el departamento muestra otra vez. Ay, ¿en serio? Qué bueno. Entonces se los dejo. Claro que sí, señorita. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ay, Jolay, de verdad que me sorprende tu don de gente. En todos lados los porteros te abren las puertas. Muchas gracias, señor Torre. Pero bueno, pásale por aquí, Jolaycita. Sí. Voy a entregar estos nada más. No me cargan nada. ¿Más? Sí, ahorita vengo. Es un rey, Jolaycita. Hola, buenas noches. Disculpe, señor Sergio Aldama, ¿ya llegó? Sí, pasa por aquí, por favor. Ok, gracias. Señor Aldama, llegó la persona que estaba esperando. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, 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 tan ll